¡Bien! Si les gusta el gris o si les gusta el rojo El clásico rojo pero con el número de los 300 para que sepamos que estamos ya en la meta de los 300 Y si tú quieres formar parte de la familia de Chavix MX y queremos llegar a la meta de los 400 Aprimen el botón que aparece abajo del video que dice suscribirse Y le activen a la campanita ya que YouTube te notifica cada cuando sube un video Mis suscriptores estoy muy agradecido con todos ustedes Ya que me encuentro ahorita en una situación muy agradable Porque el día de hoy me sucedieron dos cosas buenas, muy interesantes Y que las quiero compartir con todos ustedes Mis suscriptores, el día de hoy me encuentro muy agradecido Porque ustedes han de saber de que yo no era lo que estoy haciendo ahorita Yo no, yo no, yo no, miren yo me dedicaba solamente a escribir A mandar comentarios, a mandar cosas por internet Yo no, yo no era de abrir un canal como ahorita que estamos viendo aquí Chavix MX Tenía la idea Y yo le quiero agradecer muchísimo a mis primeros suscriptores Gracias a mis primeros suscriptores de cadenas que los adoro, que los amo Y que gracias a ustedes Chavix MX ya llega a los 300 Y que se dice fácil, pero no, 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 no es nada sencillo Se requiere de que uno esté al pie del cañón constantemente Muchísimas gracias por depositarme, depositar su confianza hacia mi persona Muchísimas gracias Y discúlpenme si no puse el día de hoy el video de Fernando Colunga Los tengo preparado ya, nada más me falta armarlo Lo tengo en otro video, en otro video más adelante Se los tengo ya preparado Pero háganmelo saber en el cajón de mis comentarios Que galán les gusta, si Fernando Colunga va a vicepeda Porque me gustaría saber su opinión No me han escrito comentarios, lo cual me entristece un poco Pero sé que están un poco ocupados Yo los entiendo perfectamente Discúlpenme si les quito el tiempo Pero claro, yo los entiendo perfectamente De que cada quien tiene sus cosas que hacer Y obviamente se tendrán tiempo para verme Lo cual se los agradezco mucho Y les quiero dar la bienvenida a mi nuevo suscriptor Que se llama Norberto Norberto Quintera Mercado Norberto eres bienvenido a la familia de Chavis MX Y te invito a que cualquier sugerencia que le hagas al canal O cualquier cosa que quieras hacerle al canal También es para ti Oprimen el botón Déjalos saber en el cajón de mis comentarios Y eres bienvenido Mis suscriptores El día de hoy voy a hablarles Del por qué no funcionó café con aroma de mujer ¿Por qué? Antes de empezar Hablarles de café Qué rico café Mis suscriptores Este café va a estar cargado Pero de emociones Porque este video Cabe recordar que es Una contestación A muchas preguntas Porque me han dicho De que no ataque tanto café con aroma de mujer Que les gusta mucho café con aroma de mujer Yo entiendo Que café con aroma de mujer Les gusta mucho Yo entiendo Que defiendan Defiendan lo que quieren ver en televisión Yo los entiendo Y los apoyo perfectamente Pero sí les quiero decir algo Mis suscriptores Y tiene que ver con la esencia De quién fue creado Café con aroma de mujer Y me refiero a Fernando Gaitán Fernando Gaitán Mis suscriptores Ustedes saben que Fernando Era un Un maravilloso guionista Y escritor de telenovelas colombianas Títulos como Café con aroma de mujer Yo soy Bete la fea A corazón abierto En fin Hasta que la plata nos separe Hicieron de Fernando Gaitán Un ícono popular De la telenovela colombiana Que vale la pena recordarlo Y de qué trata Y por qué menciono La joya emblemática De Fernando Gaitán Café con aroma de mujer 1994 Porque Margarita Rosa de Francisco Que es la gaviota Mis suscriptores A mucha honra Lo tengo que decir Gracias a la gaviota Gracias Margarita Rosa de Francisco Por la esencia de la gaviota Ustedes me van a decir En el cajón de mis comentarios Qué gaviota les gusta más Margarita Rosa de Francisco Angélica Rivera Laura Londoño O Silvia Navarro ¿Cuál de las cuatro? ¿Sí? Porque yo respeto mucho Lo que ustedes quieran ver Bueno Ahí les dejo eso de tarea Y además Al final del video Igual se los voy a dejar Pero ahorita ¿Qué es café con aroma de mujer? Miren Es la historia De una recolectora de café Que ustedes saben perfectamente Que es Esta La historia De la gaviota Con Sebastián Y ellos Terminan enamorándose Pero es la No es la Típica Clásica Historia De la chica Pobre enamorada Del Hacendado millonario No Aquí la La temática Era de que La cafetalera Era una mujer Fuerte Empoderada Una mujer decidida Una mujer aspiracional En el sentido De que no se dejaba Medrentar De que luchaba Por lo que quería Eso era la esencia De la gaviota Mis suscriptores Cabe recordar Que Margarita Rosa De Francisco Hizo trascender Café con aroma de mujer Porque era una mujer Entrona En ese sentido Del trabajo Entrona En el sentido De que vamos A entrarle A todo por amor Pero yo siento Que en ese sentido Café con aroma de mujer Ahí se ve un poco Débil la trama Debido a que Ella se entrega De lleno Las mujeres Por lo general No Bueno En su mayoría Se entregan al amor Y se entregan Hacia el sentimiento Y se entregan Directamente al hombre Como lo que le pasó A la historia De la gaviota Mis suscriptores De eso se trata Porque También También Cuando ella Tiene el hijo Con Sebastián Que es Skyek El primo Se le adelanta Y Perdón El abuelo Que le deja Una cláusula A ambos Miembros marolinas De la familia Les dice Que tienen que tener Un hijo varón Para poder heredar La fortuna De la familia Mis suscriptores Eso es café Con aroma de mujer De entrada Eso Eso es El cliché Maravilloso Que tiene Café con aroma de mujer Posteriormente En el En el año De 1994 Es el debut Maravilloso De esta grandiosa Telenovela Que a mi me encanta Definitivamente A mi Café Háblenme de café Con aroma de mujer Y yo les hablo Maravillas Maravillas En todos los sentidos Otra Que pasa Con 2001 Mis suscriptores Silvia Navarro Y este Sergio Basáñez En cuando si es mía Exactamente Lo mismo Mis suscriptores Solamente Que aquí La telenovela De Sergio Basáñez Y Silvia Navarro Es lo mismo Pero yo siento Muy lineal La actuación De Silvia Navarro Y Sergio Basáñez Yo sé que la mayoría Ustedes optan Y yo también estoy de acuerdo Con ustedes En que Silvia Navarro Fue muy buena Interpretando el papel De Paloma Sin embargo Yo siento Y lo digo Con mucha tristeza Que Silvia Navarro No canta Ya la escuché Y se los juro que no Es más Paloma Negra Ya la escuché Cantando en mariachi Y hace el intento Lo cual es bueno Pero Silvia Te mando un besito A mi reina Pero No No eres cantante O sea Te esfuerzas Te admiro mucho En ese sentido Pero Eres buena actriz Pero cantante no Todo lo demás Espectacular De cuando se es mía Sin embargo La noté La telenovela Demasiado lenta Demasiado lenta Demasiado llena De pasta Que no me terminó De convencer mucho Por la temática Del villano Al final No me gustó Todo lo demás En esencia El elenco Espectacular Yo creo que aquí Hubo un acierto Maravilloso De parte De Beazteca Que adaptaron Muy bien La versión De la telenovela Colombiana Pero Aquí viene el Pero Mis suscriptores Con 2007 En Destilando Amor Que es Angélica Rivera Y Eduardo Yáñez Miren Mis suscriptores Que me pasa Con Angélica Rivera Y Eduardo Yáñez Miren Se ve unos Personajes Demasiado maduros Para interpretar El papel De la gaviota Y a Rodrigo Montalvo Mis suscriptores La telenovela Es exactamente Lo mismo Que vimos En Margarita Rosa De Francisco Afortunadamente Para Televisa Esta telenovela Les vino Muy bien Aunque no fue Una gran telenovela Lo tengo que reconocer Porque claro Tuvieron muchos errores A pesar de que Hubo una diferencia Tan Notoria En la versión De Colombia Con la versión Mexicana Claro que Es del agrado Del público Que Destilando amor Pues haya destilado Mucha pasión Mis suscriptores Cuanta pasión Hay aquí Y luego también Con Margarita Rosa De Francisco Y con Galleker Igual con Paloma Y Diego O sea No hay que menospreciar A ninguna De las versiones Sinceramente Las primeras Tres O sea Definitivamente No Porque Fernando Gaitán Era un as De la pluma Que lo extrañamos Muchísimo Y claro Que para Poderlo hacer Tres veces Es un reto Que lograron Superarlo Definitivamente Pero la cerecita No funcionó No funcionó Esta nueva versión De café Con aroma De mujer Y se los voy a decir Claramente Aquí Y los voy a desglosar Por puntos principales ¿Cuáles son? Punto número uno La diferencia La diferencia La diferencia de edad Con Laura Londoño Y William Levy Se las voy a poner En la pantalla Para que ustedes Vean la diferencia De edad Entre William Levy Y Laura Londoño Por favor Mis suscriptores Porque créanme Que tiene más De 40 William Levy O sea De entrada No No mis suscriptores No Se ve muy chico Para ella Ella Le falta Mucha tabla Para ser una persona Una mujer fuerte Le falta Muchas Mucha carga Que nos haga Entregarse de lleno Al personaje De la gaviota Que eso fue Lo que no me gustó De esta nueva versión Porque me han dicho De que De que no juzguemos Sin antes ver Claro que la he estado viendo Claro que la he estado analizando Y definitivamente Para nada Tiene la esencia De Margarita Rosa De Francisco No No mis suscriptores No Ni Silvia Navarro O sea Sinceramente Yo creo que aquí Laura Londoño Y William Levy Trataron de mejorarla Pero En lugar de ir Para arriba Y hacerlo Paulatinamente Extraordinario Y superar A Margarita Rosa De Francisco Hicieron esto Se fueron para abajo Porque el paso De los años No es lo mismo 2021 Que 1994 Mis suscriptores Y eso fue lo que Repercutió En gran medida Que Café con Arma de Mujer La nueva versión No haya resultado Independientemente Aparte de los cambios Que tuvo Café con Arma de Mujer La tuvieron que agilizar Tan rápido Que Obviamente Se ve luego Que no está funcionando O sea Es de notarse Que Claro La falta de química Con William Levy Laura Londoño Que dicen Por cierto No se llevan bien En pantalla Otro punto Mis suscriptores Tiene que haber Aparte de la buena química Con la pareja protagonista Tiene que haber Una buena comunicación Con los compañeros De trabajo Que es lo que no pasó Con William Levy Y Laura Londoño Mis suscriptores Y otro punto Hacía mejor química Con Carmen Villalobos Que Laura Londoño Mis suscriptores Hubo un error De reparto aquí La adaptación De la telenovela Estaba muy mal hecha Se ve Una historia Demasiado lenta Una historia Que no proyectaba Algo para la pantalla Que Me desbordara Por ver Café Con Arma de Mujer Que ha sido Un fracaso Abismal En Estados Unidos Y en Colombia Mis suscriptores Que Que decepción Que A pesar de que Ha pasado Ha pasado los años Tratando de recordar Y hacer memoria Y hacerle Un homenaje Bien merecido A Margarita Rosa De Francisco Y a Galleker Con Café Que ahorita No me pasó Absolutamente Nada No me pasó Absolutamente Nada Con 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 William Levy Y Laura Londoño Lo siento Por Carmen Villalobos Porque es Estupenda actriz Por Luces Velázquez Por Mario Duarte Por Diego Cadavid En fin El elenco De Café Con Arma de Mujer Mis suscriptores Que ustedes saben Perfectamente Que es maravillosa Es una obra maestra De Fernando Gaitán Pero si Hagan de cuenta Si estuviera con vida Ahorita Fernando Gaitán Obviamente Se volvería a morir Mis suscriptores Que 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 mal hecha Está esta versión De Café Con Arma Lo siento mucho Y miren También estuve Escuchando las canciones Las cuatro versiones De La Gaviota Los cuatro temas Principales De La Gaviota Margarita Rosa De Francisco Aquí Se ve una mujer Cuando canta Se ve una mujer Muy frágil Una mujer Que en efecto Tan solo con Escuchar la letra Escuchen la letra Y analícenla Y se ve una historia Totalmente De una mujer Quebrada De un amor Totalmente lejano Es una historia Que te envuelve De tal manera Que ese amor Se puede volver Un imposible Y eso nos lo enseñó Fernando Gaitán En Café Con Aroma De Mujer Que a mí Me llamó mucho La atención Se ve Al enamorarse Las cuatro gaviotas Y lo digo En el nombre De las cuatro Su debilidad Obviamente Se entregan al amor Y eso se vuelve Un amor tan frágil Que obviamente Eso nos llama La atención De la mujer Aquí Por eso Presten atención Cuando vean Cuando seas mía O de Estilando Amor Por ejemplo Estoy hablando De aquí de México Pero si ustedes Tienen la oportunidad De ver Las dos versiones Colombianas Les hago la invitación A que lo vean Claro que sí Porque vale la pena Que la mujer Se dé cuenta De que ha cambiado Con el paso del tiempo Y que también El paso del tiempo Perjudicó La telenovela Café con Aroma De Mujer Ese fue un error Garrafal Que no Aprendió RCN Televisión A decir ¿Saben qué? Esto no Esto no debió pasar Así Esto no es Prefiero ver Enfermeras Prefiero ver La La CESPA Preferimos ver Otro contexto Pero no Café con Aroma De Mujer ¿Qué hicimos mal? Reflexionemos Sobre esto Mis servidores Porque no puede ser Posible de que Por estos errores Y la falta De empatía Y compañerismo Entre Laura Londoño Y William Levy Y la falta De dicción Del mismo William Levy Aunque no lo quiera Reconocer No se le entiende Nada a William Levy Pero nada Y sigue en la misma Situación ¿Qué les pasa A Laura Londoño Y a William Levy? Mis servidores Yo El ego De los dos Es tan grande Que se sienten Tan vivos Que no les queda O sea Tienen que reconocer De que en efecto Se equivocaron Al elegir Esta historia Que ya la sabemos De memoria Que ya la analizamos Que ya la hemos visto Cuatro veces Mis suscriptores ¿Qué nos quieren dar a entender? El de CNA Televisión Que no hay telenovelas Lo estamos viendo Aquí en México Igual O sea Tan solo Vean Vean la versión Colombiana De La Desandada Y vean la versión De La Dama de Troya Por favor Ese es otro detalle Porque me estaba diciendo Una amiga mía Que me fui a A verla Y me estaba diciendo De que No hay telenovelas Ya Ya no hay imaginación En los guionistas Ni los escritores Y es una verdadera desgracia Que Una esencia Tan clásica De las telenovelas Café con aroma De mujer Se siga perdiendo Tomemos conciencia Sobre esto Porque es un buen tema Aquí Que vale la pena Comentarlo ¿No lo creen? Háganmelo saber En el cajón De mis comentarios Porque me parece Que es Algo que Marca una diferencia Muy enorme ¿No? No lo creen Porque Créanme que hace Mucho mejor Química William Levy Y Carmen Villalobos ¿Saben quién me hubiera Gustado en lugar De William Levy? El hijo De Dora Cadavid El que hace Del hermano De Sebastián En café con aroma De mujer Me hubiera gustado Me hubiera gustado Mejor que hubiera Quedado él Y no William Levy O sea Yo no sé Qué pasó Por la mente No No entiendo Eso No No Y luego Esas letras Mis suscriptores Ya Ya ¿Qué digo De café con aroma De mujer? Mis suscriptores Me quedo Sinceramente Si me Las voy a numerar Por posiciones Yo la definiría En cuarto lugar A esta Café con aroma De mujer La de 2021 En tercer lugar Quedaría Esta ¿Cómo se llama? Espérenme tantito Ah Destilando amor Cuando seas mía En segundo lugar Y en primer lugar Quedaría Margarita Rosa de Francisco Y en Galleker 1994 Siempre Estará presente Café con aroma De mujer Que es un grande Clásico De las telenovelas ¿Cierto o no? Háganmelo saber En el cajón De mis comentarios Y si te gustó Este video Acuérdate porfa De que le deben De oprimir En el botón De suscribirse Y apóyanme Dándome likes Y también Coméntenme Compartan Y denme Testimonio De que les gustan Mis videos En fin Ya saben Lo que tienen que hacer Mis suscriptores Acuérdense Cuídense Me mucho Le debo Ese video De David Cepeda Y Fernando Colunga Se los voy a dejar De nuevamente Cuenta aquí Para que ustedes Me digan Cuál les gusta De los dos Si David O Fernando Colunga Yo se los dejo Para que ustedes Lo puedan ver Y si quieren Y si quieren Que quitemos Los homenajes O los tops También Díganmelo Porque también Ya he visto Que no les gusta Mucho Entonces Si los he estado Quitando Porque efectivamente Las vistas Hablan por sí solas Las vistas Hablan Y las que no tengan Muchas vistas Independientemente Las vistas Las Los Los tendré Que quitar Perdónenme Mis suscriptores Se deben Deben De merecerse Algo mejor Y que mejor Que esta clase De contenido Que a mi punto De vista Pues yo creo Que es el agrado De todos ustedes Porque también Para eso Son los cambios Para mejorar Cuídenseme mucho Mis suscriptores Les mando Muchos besos Y muchos abrazos Y claro que nos vemos En el siguiente video Porque va a estar Buenísimo No se lo vayan a perder